Durante la reunión, los premisionarios acusaron a las autoridades de la Municipalidad de Asunción de no informarles en detalles sobre el proyecto de remodelación y mejoras en el mercado número 4. El director de obras de la Comuna Capitalina reconoció que falta un mayor diálogo con los premisionarios para la ejecución del proyecto. Falta más diálogo, hay que ser categórico y asumir eso, pero ahora se va a iniciar ese diálogo que ellos están demandando, a lo mejor la ansiedad es grande, entendemos eso, pero vamos a acompañar este proceso. En otro momento, el director de obras de la Comuna Capitalina explicó que los procesos licitatorios para la contratación de la empresa constructora que se encargará de realizar las obras en el mercado 4, estará a cargo de la Itaipú Binacional. Itaipú va a encargarse del llamado, se están finiquitando los últimos detalles del proyecto, o sea, se quiere terminar el proyecto para venir y consensuar con la gente, ¿verdad? Acá nada no se va a hacer sin que la gente esté de acuerdo. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.